Yo soy Ainoa y somos lesviajeros.com Bueno, pues ya viajeros, ya estoy de vuelta Ya acabo de venir del crucero Y tenía muchas ganas de estar otra vez aquí con Idoia Y yo creo que esta semana os vamos a dar este vídeo Para mostraros un poquito de todo lo que hacemos a lo largo de la semana Y enseñaros nuestro trabajo Pues nada, acompañadnos Bienvenidos Ya lo tenemos preparado para comenzar Vamos Bienvenidos Bueno, pues ya comenzamos el día En primer lugar por la mañana vamos a irnos ahí a las mesas A hacer documentaciones, a recibir a clientes Vamos, en principio trabajo sobre el ordenador y sobre... Bueno, no sé si sabéis, trabajamos, llevamos una agencia de viajes Entonces, eso para empezar Y luego a la tarde volvemos otra vez aquí Seguimos un poco con todo lo mismo La dinámica Y luego hoy a la noche, a las 8 de la tarde Tenemos una presentación de la Costa Dorada Entonces, luego también queremos que vengáis con nosotros Para que veáis un poco lo que es un día en nosotras Un día normal Un día de trabajo Bienvenidos otra vez Bueno, ahora voy a preparar una documentación de viaje Estos son los portadocumentos que utilizamos Y aprovechando que hace buen día En el intermedio del trabajo, a la hora de comer Venimos pues eso, a comer al aire libre Vamos a aprovecharlo Bueno, ahora nos vamos ya a la presentación del Patronato de Turismo de Cataluña Y llegamos un poco tarde, o sea que vamos Es aquí en la Casa del Vino No lo conocemos, pero nos han hablado muy bien Mira, ¿qué hemos llegado a nuestro destino? Es ese edificio que hay ahí Valor Vino Ya hemos llegado Esta es la Casa del Vino Vamos a ver Toda esta zona está rehabilitada y ha quedado muy bonita La verdad que ha tenido un muy buen gusto en toda la zona Espera, ¿por dónde se entra? No sabemos ahora No, no, no Por aquí, entre los chiles Sí Gracias, venga, a subir Gracias, venga, a subir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que veáis nuestro trabajo. Esta mañana tenemos una reunión de los cruceros NCL donde nos van a explicar las últimas novedades para este verano. Vamos allá. Bueno, ya salimos de la presentación de Nórdega, bueno de NCL, Cruceros por el Mundo y la verdad que ha sido súper interesante. Ya os contaremos, haremos un video especial con los cruceros. Y ahora nos vamos corriendo a la oficina. Ya hemos acabado ya la jornada y ahora empieza lo que es la presentación de Andalucía aquí en las bodegas francoespañolas que está aquí en Logroño, está en la misma ciudad. Y nada, corriendo ya salimos para allá. Bueno, ahora ya hemos llegado. Aquí son las bodegas francoespañolas. Estamos en el pleno centro de Logroño donde el río Egro. Y tenemos la presentación de Andalucía. Primero nos van a hacer una presentación, luego tenemos la cena y luego también tenemos espectáculos. Los hoteles de Andalucía y así nos cuentan las novedades. Ya hemos salido de la presentación de Andalucía. La verdad que ha estado muy bien y además ahora para finalizar hemos tenido un monólogo de Ángel Rielo que nos hemos reído muchísimo. Sí, ha sido el toque final yo creo para una velada muy muy interesante. Y sobre todo hemos salido con mucho amor de boca y con muchas ganas de ir a Andalucía, ¿verdad? Así es, así que os animamos todos a ir hasta allá. Hoy tenemos una cita con una reunión para enseñarnos las Islas Reunión. Vamos a hacerlo desde el ordenador y vais a venir con nosotros para verlo. Voy a explicar todos los detalles de esta bonita isla. ¡Gracias!